Ya el día de hoy retomamos la entrega otra vez de los cheques que se enviaron esta semana. La alcaldesa dio la instrucción de que a la brevedad se entreguen estos cheques para que la gente vaya reponiendo lo que perdió la contingencia del 4 de septiembre. La alcaldesa informó que son más de 30 cheques los que llegaron. La alcaldesa Sonia Villarreal está muy puntual en el tema de estos cheques. El día de hoy queremos recibir otra remesa igual para entregarse en esta semana. Y conforme vayan llegando, estaremos entregando por instrucciones de la alcaldesa estos cheques. Vamos a estar recibiendo los de hoy, esperemos que el día jueves, viernes, tengan otra remesa. Y conforme vayan llegando, se nos vaya hablando la gente para que pasen. Hablamos de 162 cheques que están enviados y el monto de esos 162 es aproximadamente a un poquito más de 120 pesos.